A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Seguimos a través de Conexión Perú en RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a tomar contacto a esta hora desde Iquitos, Loreto. Saludamos al profesor Peso, el profesor Eleazar Peso Mozambite, el secretario general del Sindicato de Trabajadores en la Educación del Perú, SUTEMAINA. Le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Profesor Eleazar Peso Mozambite, que gusto saludarlo, muy amable. Y a través de todos los medios de dientes que nos escuchan en esta tarde desde Loreto. Gracias por atender esta comunicación desde la calurosa Loreto. Bien, hace unos días hubo una asamblea regional de delegados donde se han adoptado una serie de medidas. ¿Cuáles han sido los acuerdos más trascendentes en esta asamblea regional de delegados de SUTEMAINA, profesor Eleazar Peso? Bueno, primero es la asamblea regional de delegados de SUTE-Loreto, que involucra a las ocho provincias que tenemos acá en la región. Ha sido para informar los acuerdos del Comité Nacional realizado en la segunda asamblea nacional de la ciudad de Lima, y el compromiso de la implementación de todos los acuerdos en la construcción del sindicato a nivel regional de Loreto, ratificamos que somos el sindicato absolutamente mayoritario. En ese sentido también se acordó participar en la macro oriente a realizarse en la ciudad de Tarapoto, región San Martín. Llevamos una dirección más de sesenta personas a participar con la concha provincia de esta reunión. Del mismo modo participar en la oriental macro regional oriente que debe darse entre el ocho y nueve de octubre. El SUTE-Loreto ratifica su compromiso también en la defensa de nuestra entidad previsional de la delegada magisterial. Y sustancialmente, en esa línea, en la defensa de los intereses del SUTE, ¿cuál es el aspecto más importante? Mire, nosotros en Loreto tenemos una agenda importante que primero que estamos exigiendo a este gobierno, atender la demanda de la delegada de Loreto, que tenemos un déficit presupuestal de cuarenta y un millones de dólares, que hasta hoy este gobierno no atendió a Loreto. Hasta hoy día no ha atendido con el presupuesto de las residencias estudiantiles, que en Loreto son treinta y seis cinco mil doscientos setenta y dos estudiantes, que hoy tienen que comer en estas residencias en Loreto. Que hasta el momento este gobierno ha, de alguna manera, de espaldas a estos niños en toda nuestra región. Son exigencias que estamos en este momento en problemas, exigiendo que el gobierno nacional tire los recursos que tienen a la región de Loreto, que está creando problemas, sigue pagando con los fondos de Asuno, sin embargo el gobierno transfiere sus fondos a la región. Es un tema muy crucial en Loreto, que en este momento estamos exigiendo al ministro de Educación, al ministro de la República, que atienda a Loreto en estas demandas de educación de Loreto. Ahora, también tenemos entendido, profesor Eleazar Peso, que se ha presentado una acción de amparo en Loreto, al igual que en otros lugares del país. Y esto tiene que ver con la reciente norma que ha emitido el Ministerio de Educación, que busca regular la elección de las autoridades de la derrama magisterial. ¿Cómo va esto, profesor Peso? Hemos presentado el recurso de amparo ante la Corte Superior de Loreto, con respecto al decreto supremo 09 que ha sacado este gobierno, en el que es un atentado a la empresa privada, y una muy mala señal para la inversión privada en el país, en la que estamos esperando que nos piquen en la admisión del recurso en Loreto, para la inapicidad de este decreto supremo que viola las normas de un país que vive en un Estado de Derecho y que respeta la propiedad privada, que creemos que es inconstitucional, y que debe caerse por eso sola, y el Poder Judicial tiene que admitir este recurso de amparo porque las razones que ya he expuesto, creemos que el dinero de los maestros, resulta que los pasos puedan estar convertidos en una institución poderosa como era la derrama magisterial, y que el gobierno ha puesto un solo céntimo, y cuando ha entregado en 1974 la derrama magisterial al SUTEP y a la actividad, nos ha entregado con 31 índices en ese momento. Y hay 1.200 expedientes esperando pagar a esos maestros que hayan censado, y cada uno le costaba 140 índices. Es decir, que el gobierno va a resolver los problemas del país y los problemas que tiene, y no está preocupante por la empresa privada de los maestros, que es una cuestión histórica del SUTEP. ¿Cuándo se va a resolver, por ejemplo, esta demanda que han presentado en Iquitos? Más o menos ya se tiene un tiempo... El abogado, el abogado que estamos trabajando con nosotros, el día de mañana debe ya tener la notificación de este documento, para que una vez que el gobierno judicial se pronuncie, así como esto en toda la región de Perú hemos presentado, porque ese es un exabuto jurídico, lamentablemente, el presidente ha perdido el norte, en vez de preocuparse en resolver los problemas del país, está preocupando en los fondos de los maestros, que voluntariamente aportan a la derrama magisterial. Yo creo que el presidente tiene que resolver las demandas del maestrero, cumplir con los compromisos que ha hecho con el Perú y con los trabajadores del Perú, con el maestrero peruano que hasta hoy no cumplió absolutamente nada. Él debe cumplir con eso, y más bien estar evitando gastando dinero, bajando en las regiones con sus consumarios, por el caso del señor Pina y Quito, a pasearse, no está absolutamente nada, pero sí se ha reunido para hablar de la verdad magisterial y su implementación. Yo creo que el señor Marín está preocupándose, también mintiendo que va a socializar las normas del Estado de Educación, y su marín pasea en la zona de rama. Bien eso, denunciamos desde acá que estamos usando fondos del Estado para hacer otra cosa que no es lo que está yendo. ¿Quién nos decía que ha llegado a este quito a pasearse? El señor Pino, que es el jefe del Instituto de Educación, vinculado a FENAPE, Perú, en el caso del presidente de la República, que ha venido supuestamente en un plan para reunirse con los colegios, para socializar las normas de la educación, sin embargo no lo ha hecho, se ha venido con la de gerente regional, y solamente se ha puesto a hablar de la verdad magisterial, que los gobiernos son molestos, porque no se puede perder tiempo, porque él conoce muy bien que la verdad magisterial es de carácter privado, y no puede estar metido en el gobierno en ese tema. Y el señor Pino vino para eso, paseo por el río Nandaña y Amazonas y se fue. Ahora quiero pedirle un comentario, porque esta tarde la presidenta del Congreso de la República, Lady Camones, llegó hasta la sede principal del SUTED en Lima, que está ubicada en el Girón Camaná, allí se reunió con la dirigencia central del SUTED, encabezada por el profesor Lucio Castro. ¿Cómo interpreta usted esta reunión? Primero, saludamos la presencia de la señora presidenta del Congreso de la República en el local histórico de los maestros del Perú, del TUTED, y también vemos con mucha esperanza dentro del equilibrio de poderes y la fiscalización, tiene que hacer su papel el Congreso ante normas físicas inconstitucionales, que tiene que hacer los poderes de ley presentados para tratar de dejar sin efecto o suspender la aplicación del reglamento del SUTED 09 por todo el principio jurídico que está considerado en la Comisión Política del Estado. Saludamos nosotros desde acá, estuvimos atentos mirando su participación, y es una exigencia que debe ser saludada, porque después de 50 años recién ha ido a tener el Congreso local de SUTED. Ahora, esta invitación a la presidenta del Congreso también fue un acuerdo en la última Asamblea de Delegados que tuvo lugar en Lima, profesor Peso. Los dirigentes del SUTED han estado trabajando de cerca con, no solamente con la actual, sino con la anterior, en vez de decirlo del Congreso, porque hay muchas leyes que se han conseguido a través del Congreso en favor de los maestros, y no por el instituto de este gobierno, la lucha ha sido por eso. Y yo creo que esta estrategia de relacionamiento político del SUTED con los congresistas es muy fructífero y que permite resolver las demandas por sus años, se han hecho el maestrero, y desde el Congreso están las leyes a favor de los mismos. Yo creo que eso es saludable, el acercamiento del poder legislativo hacia el SUTED. Yo le agradezco, profesor Eliazar Peso Muzombite, secretario general del Sindicato de Trabajadores en la Educación del Perú, SUTED MAINA por esta comunicación. Vamos a estar atentos a lo que ocurre, no solamente en Iquitos, MAINA, Loretos, sino también en otros puntos del país donde se están presentando cientos de recursos para evitar que esta norma que pretende regular la elección de autoridades de la derrama material tenga efecto. Ayer también conversábamos con el profesor Lucio Castro y él nos indicaba que son alrededor de 50 demandas que se han presentado a nivel nacional. Ha sido un gusto conversar con usted, profesor Eliazar Peso, muy amable. Muchas gracias a usted. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú. Conexión Perú.